En su calidad de director del ISTESAC, Marco Vinicio Flores refirió que los directivos en el pasado no hicieron adecuadamente las cosas en materia financiera y hoy se paga el precio de la falta de acción. Señaló que con la legislación vigente, el instituto no podrá acceder a fondos que le permitan cumplir con sus obligaciones. El ISTESAC tiene que pagar la cantidad de 63 mil millones de pesos, eso pensando en traer el dinero a valor presente. Y bueno, con este sistema de pensiones que tenemos como está y con la legislación vigente, solamente nos alcanza a cubrir, pues las aportaciones futuras serán de 19 mil millones de pesos. Esto quiere decir que hay 44 mil millones de pesos que no están fondeados, que de algún lugar tienen que salir. O sea, esto quiere decir que este sistema del ISTESAC, este sistema de pensiones, las dos terceras partes están necesitarios. Entonces necesitamos realmente buscar cómo fondear, cómo fondear este sistema y bueno, pues con la legislación vigente no es suficiente, estamos pues muy por abajo. El director del ISTESAC quiere garantizar pensiones dignas. Para esto se debe modificar la legislación vigente. En este sentido, llamó a dejar de politizar el problema por el que atraviesa el instituto. Aquí lo que estamos buscando garantizar es pensiones dignas y que realmente existan. Las pensiones son un asunto de Estado con mayúsculas. Garantizar que no dependa de quién gobierne en cada momento, pero que nuestros mayores deban respirar aliviados porque debemos modificar la legislación vigente. Tenemos que devolver esa tranquilidad a los jubilados, pensionados y también a los trabajadores activos que tenemos una expectativa de jubilación. La cobija debe alcanzar para todos. Si todos ponemos, todos ganamos. Ya basta de seguir politizando un asunto que afecte a la vida de tantas personas. La verdad, Alfredo, te digo, yo me declaro partidario del rescate del ISTESAC. Sería importante pues que entre todos vayamos buscando su viabilidad y su rescate. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.